Los próximos cuatro años nos jugamos, no cosas como dice la gente, lo de Madrid no interesa, nos jugamos la financiación de nuestra sanidad. Porque nos siguen dando la financiación de un millón y medio de canarios, que éramos los que éramos el año 99 y ahora somos 2 millones más 14 millones de turistas. ¿Por qué a los andaluces le dan por la población que tiene y a nosotros no? ¿Es que somos peores? Pues nos vamos a pelear. Y vamos a conseguir ese estatuto donde de una vez España reconozca que el agua que separa las islas no son aguas internacionales, sino que son aguas canarias. Y vamos a conseguir que el señor Caldera, en vez de estar contento porque el paro baja en España, pero en Canarias es el más alto, pero como baja en España, pero en Canarias seguimos teniendo, pues me parece que el 12%, pues vamos a conseguir que el gobierno vuelva a ser un plan de empleo para Canarias, para nuestra gente joven y para los que viven y se sienten canarios.